Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En el vídeo de hoy voy a enseñar lo que me voy a llevar en el manetín de maquillaje para viajar. Me voy a llevar este neceser, me lo he comprado nuevo, tenía muchas ganas de un neceser así rectangular que se abriese de esta forma y que fuese transparente para poder verlo todo, aunque sí que es verdad que si tuviese la tapa más chiquitita y tuviese el fondo más grande me parecería mucho más acertado para utilizarlo porque al final cuando lo abres así, toda esta parte de arriba tiene que estar libre, si no se va a desbordar. Lo he comprado de rebaja en Woman's Secret a 7€, no sé si seguirá echando, tiene otro neceser dentro, pero ese no sé para qué lo voy a utilizar, entonces el que a mí me interesaba era este, buscaba uno como este justo y aquí lo tenemos. Ya he sacado todo lo que me voy a llevar, que adelanto, son muchas cosas, os diría lo que para mí me parece imprescindible para viajar y lo que sé que utilizaría sí o sí, después otras cosas porque me apetece llevármelo, me apetece disfrutar del viaje y maquillarme como me apetezca cada día y no tener que restringirme porque además es que aquí cabe un montón de cosas, aquí hay mucho espacio, entonces en principio, a no ser que me quede sin espacio la maleta, todo esto es lo que me voy a llevar. Si te gusta el maquillaje que llevo, lo publiqué la semana pasada en un tutorial paso a paso, así que te lo dejo por la tarjeta y si te gusta este tipo de vídeos de cómo organizo las cosas o cuando quiero hacer un neceser para el bolso que me llevaría y demás, me lo dejas por comentario y le das un like al vídeo para seguir explorando esta sección. Y disculpa la voz, pero los aires acondicionados en el verano a mí me fastidian muchísimo como se puede observar. Empechamos. Voy a utilizar como prebase la de Urban Decay, en este caso es la de Anti-Aging, no he probado las otras, no sé si son mejores o peores, pero me recomendó esta mi amiga Miriam, la que tengo y obviamente me la voy a llevar porque cuando me maquille, que yo espero que sea todos los días para disfrutar bien de las vacaciones, voy a estar maquillada todo el día. Así que quiero que el maquillaje dure lo máximo posible en perfecto estado. Por otra parte, la última... Bueno, diría realmente que este año lo que más estoy realizando de maquillaje en mi día a día son delineados, así que me voy a llevar esta sombra en crema de las Color Tattoo 24 Horas en el tono Creme Nude de Maybelline. Esta marca de San Animales, no es cruelty free, pero no he encontrado ningún sustitutivo para este producto de una sombra en crema nude, que te mojoñice el párpado, entonces al final terminé pillando esta, pero si hubiese alguna cruelty free, pues la cogería antes que esta. Continuamos. Con otro producto en crema para los ojos, simplemente me llevo la sombra de NYX en el tono Milk, que es el jumbo, para el lagrimal, como siempre lo utilizo a full. Como paleta de sombras, obviamente, a quién lo dudaba, me llevo la paleta de Corazona con Alma en colaboración, porque, o sea, lo tiene todo papi. Para mi gusto, realmente sí le falta, y es una sombra color mi piel, clarita, para sellar la sombra en crema que os he comentado, pero siempre puedo utilizar los polvos compactos para la cara, así que para el viaje me va a valer con eso, pero el maquillaje de hoy, spoiler, lo he hecho con esta paleta. Ahora viene un poco de locura. Aquí había un delineador que no me lo voy a llevar, porque es muy pequeño, pero es que realmente no. Me voy a llevar todos estos delineadores. Este es de Catrice en el tono negro, es del Calif Graphic Pro Waterproof, está bastante bien, me gusta mucho, y me lo voy a llevar porque confío bastante en él. Y después están estos, que, madre mía, los tengo todos dado la vuelta. Estos delineadores que son de Crash en tonos, bueno, naranja, rosa, morado y azul, y el verde. También me voy a llevar el verde, que no sé ahora mismo dónde está. Tienen un poco de partícula de shimmer, pero realmente no tiene mucho glitter, pero los utilizo muchísimo. Para mí es un básico. Y ahora tendría que hacer selección. Creo que voy a hacer selección cuando elija la ropa, porque todavía no he elegido la ropa que me voy a llevar de viaje, pero sabéis que yo y el glitter estamos juntos, entonces me iba a llevar todo esto. Pero todo esto yo creo que no va a ser necesario. Sí o sí me voy a llevar estos cuatro. Otro, transparente, el holográfico, el morado y el rosa, porque sí o sí voy a tener ropa de este color. Y después, entre estos, que son plata dorado de toda la vida, azul, verde, una especie de morado y rojo, en base a la ropa que me lleve, que escoja, decidiré cuáles sí que me llevo y cuáles no. Lo voy a decir para guardarlo ya. Me voy a llevar estas pinzitas, ¿vale? Que son para recogerme el flequillo básicamente cuando me estoy maquillando. Las utilizo un mogollón. Y de Corazona me compré, a la vez que la paleta, esta sombra que es la Eris. Es una sombra entre plata y champán, pero que después tiene reflejos de un montón de tonos. La he utilizado en la academia para maquillar y me parece espectacular para ponerlo sin mucha cobertura, ¿vale? Como topper encima de otras sombras. Y después, aquí pasa un poco lo mismo. Me iba a llevar estas cuatro sombras, pero por ejemplo, creo que de estas dos, que son muy parecidas de Chiclan, el tono Delirious y otra es Wizard In Baseball Jelly Shadow, creo que me voy a llevar esta porque la partícula que tiene son mucho más gorditas. Y como ya tengo la otra para un toque así más iridiscente, es una maravilla, pero es que no me las quiero llevar todas, pues me voy a llevar a que tiene la partícula más gordita. Esta. Y de estas dos, en principio iba a meter las dos, pero depende de si tengo ropa en verde o no, que yo creo que sí. Y además que utilizo mucho los delineados en verde, yo creo que estas dos van a caer sí o sí, pero no lo sé, ¿vale? Están sujetas a cuando vea la ropa que me ya lleva. Ahora empezamos con un producto más comedido, ¿vale? Por parte de correctores, me ya lleva el precorrector de Belle, el que siempre utilizo en el tono 01, Light Peach, porque tengo muchísimas ojeras, y el corrector True Skin de Catrice en el tono 010 Cool, que es mi corrector de cabecera, el que utilizo a diario. Como base me voy a llevar la Total Control Pro de NYX. Me gusta mucho, soy mucho de utilizarla en verano, porque tiene un tono un poquito más subido que mi piel en invierno, y además el tamaño lo hace perfecto para llevársela de viaje. Entonces me la suelo llevar siempre en el NCC, y en este caso no va a ser distinto. Me voy a llevar el bronceador en crema. De hecho, me voy a llevar todo lo que sería en crema, porque me gusta mucho la técnica de utilizar los productos en crema y después los productos en polvo para sellar. Creo que se utiliza mucha menos cantidad de polvo. El maquillaje dura muchísimo mejor con el paso de las horas. Así que el Sculpin Touch de Kiko, con el que estoy obsesionada en el tono 201. De colorete me voy a llevar dos, uno rosa y uno melocotón. En el caso del rosa es el colorete en crema de Milk, en el tono Work. Y en el caso de un colorete melocotón, me voy a llevar el de Rare Beauty en el tono Joy, que es el que tengo aplicado en el rostro. Ambos mini tallas. Y como iluminadores me voy a llevar uno dorado y uno rosa. El dorado es el que llevo ahora mismo en la piel, que es el Away We Glow de NYX, en el tono 04 Crystal Claire. En el caso del iluminador rosado, vuelve a ser de Rare Beauty. Me lo compré en un pack con el colorete. En el tono Mesmerize. Maravilloso. Y la mini talla da para mucho, de verdad. Antes de pasar al producto en polvo, me voy a llevar el Flickr Maker de Nabla. Me gusta mucho hacerme las pequitas y tampoco ocupa tanto. Ahí va a caer. Me gusta mucho. Como comenté en el vídeo pasado, voy a llevarme los polvos para sellar de NYX, porque son bastante chiquititos, compactos, y así ahorro espacios para dedicarlos a otras cosas. Y en el tono, un otras luces, ¿vale? Es un polvo para sellar. Como bronceador y colorete melocotón, me voy a llevar la paleta de NYX, la Iconic Glow. Hay paletas muy parecidas a esta siempre. Y es un dúo. El bronceador Laguna, de toda la vida, y el colorete Organs. Y como colorete rosado, me voy a llevar de Hourglass, el tono Ambient, que estoy obsesionada con este colorete. Me encanta. Como iluminadores, estos dos de Catrice, para dorado y para rosa, que son los tonos 010 y 020 de los Mordant Glow Highlighter. Los mejores iluminadores del mundo. ¿Lo ves lo que digo? Ya empieza a sobrepasar la línea. Entonces, cuando lo abres, se puede caer todo. Para la ceja, por un lado, me voy a llevar el Sketch Eyebrow Pencil de Focal U. Lo compré en Aliexpress, si no recuerdo mal, básicamente porque es súper chiquitito y compacto. Espero que le quede mina suficiente. No lo sé, Rick. Para fijarlas, es el Make Me Brow de Essence. Así que si se me termina el labio, pues esto también aporta algo de color. Para los labios, me llevo por una parte estos dos delineadores, que son de la gama Plampin Liner de Catrice, en el tono 010 y en el tono 140. Me podría llevar más, pero voy a seleccionar solo estos dos. Ya si tengo uno nude y uno rojo, cubriría estos cuatro casos de labial. Me voy a llevar muchos labiales, pero yo los ojos y los labios son las cosas que más cambiaría, la verdad. Los dos nudes que ya conocemos de Essence, de la gama Hydrating Nude. El tono 301 Romantic y el tono 302 Havenly, que este tono es maravilloso. El otro también me gusta. Yo tengo 301 ahora mismo, con un delineador por debajo. Y como rojos, ya digo que me ha llevado de Rare Beauty el tono Inspire y de Maybelline el tono Pioneer. Es súper, súper, súper famoso. Y como otros colores un poco más especiales, me llevo rosa, morado y marrón. O sea, no me va a faltar de nada, ¿vale? El rosa es de L'Oréal Paris, el Ultramatte Lip Tweek de la línea Les Macarons. Maravillosa línea. El número 838, Berry Cherry. De Crash Cosmetics con My Crazy Makeup, me llevo el tono Ángel, que es un color morado espectacular. Y uno de los labiales que más estoy utilizando, tanto como sombra, mira, por eso que me llevo, sombra en crema, como labial, es el tono Unveil de los Stannalip Paint de Fenty Beauty. Y por si fuera poco, todo esto me llevo dos glosses. Por una parte, el gloss transparente de Technique, que es el que llevo aplicado ahora mismo. Y por otra parte, este que os mencionaba en ese vídeo, que es un gloss maravilloso y cristal. Como veis, no he utilizado esta copia, pero sí que lo he utilizado mucho en la academia y me gusta un montón este gloss. Se van a caer todas las cosas. Y ya solo me quedan dos productos. Máscaras de pestañas, solo me llevo una, la Pure Volume de Catrice Waterproof y el fijador que... Tengo otros que son más chiquititos, pero ninguno de los que confíe, tantos como los All Nighter. Así que me llevo el All Nighter de Urban Decay en el tono... Bueno, en la modalidad Ultra Glow, para que no me reseque tanto la piel como puede hacer el normal. Porque este tiene ácido hialurónico, si no recuerdo mal, así que no deshidrata tanto. Y este sería el Necesser. Es un pedazo de Necesser. Voy a estar dos semanas fuera, ¿vale? Más o menos. Así que en verdad, pues mira, no está tan mal. Pero vamos, faltarme no me falta de nada. Pero es que yo sin glitter no puedo vivir. ¿Qué es lo que más llevo? Glitter a topper de Power. Pensaba llevarme menos cosas, pero es que cuando me he puesto a cogerla, no sé si reduciré un poquito más. Todavía quedan unos cuantos días para darle vueltas, pero por ahora así se queda. Y si lo quiero dejar preparado, no puedo utilizar nada de esto y aquí hay muchos de mis favoritos. Si te ha gustado, recuerda darle un like, coméntame cuál es tu producto favorito, cuál no te podría faltar a ti, que yo no lo he incluido. Y nos vemos el próximo domingo. Hasta entonces, que tengas una maravillosa semana. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!